Esta es una bomba de hidrógeno. No una, la bomba de hidrógeno, con un equivalente a 57 millones de toneladas de dinamita o 3800 bombas de Hiroshima. Esta bomba, la SAR bomba, fue probada por la Unión Soviética en 1961, en lo más caliente de la Guerra Fría. Y es el dispositivo explosivo más potente creado por el hombre hasta ahora. Hace apenas unos días, Estados Unidos anunció que se va a salir del tratado llamado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF por sus siglas en inglés, al que se habían suscrito tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en 1987. Este tratado es muy importante, ya que fue el primer intento decisivo de un desarme nuclear. Antes de este tratado, el mundo vivía bajo la amenaza de MAD, o MAD, como en LOCO, o como en Mutual Assured Destruction, Destrucción Mutua Asegurada. Que quiere decir que las dos potencias nucleares de entonces estaban en una carrera para construir, desplegar y apuntar todas las armas nucleares que pudieran a sus objetivos estratégicos en una guerra de represalias. O sea que si mis radares detectan un misil enemigo en camino, yo trataré de derribarlo, pero también lanzaré mis misiles a mis objetivos en el territorio enemigo. Por eso lo de Destrucción Mutua Asegurada. Ya que ese no es un escenario muy bonito o constructivo, ambas naciones decidieron firmar ese tratado en el que ambas se comprometen a ir reduciendo el número de misiles desplegados y se prohibió una categoría completa de armas. Los misiles lanzados desde tierra con rangos de entre 500 y 5500 kilómetros. O sea, los de alcance intermedio. Estados Unidos dice que se sale del tratado porque Rusia ha estado desarrollando una versión de su misil Kinsal con el rango de alcance prohibido. Cosa que es cierta, pero también porque el tratado estaba impidiendo que tanto Estados Unidos como Rusia crecieran su armamento cuando China claramente lo está haciendo. China, por cierto, nunca firmó ese tratado porque en el tiempo que se firmó no era una potencia de la cual se tuvieran que preocupar Estados Unidos o Rusia. Inmediatamente después de que Estados Unidos anunció su salida del tratado, Rusia respondió que se verán obligados a desarrollar más armas nucleares, incluyendo ojivas de 100 megatones, o sea, el doble de la SAR bomba, la que les enseñé al principio del video, para hacer puestas en su dron submarino Poseidón. Esto propiciará que Estados Unidos en respuesta haga lo mismo y de nuevo nos encontramos en la Guerra Fría. Esta súbita salida del tratado por parte de Estados Unidos y Rusia está influenciada en parte por la llegada de los misiles hipersónicos, de los cuales ya les he hablado. Son misiles que no solo viajan hasta 20 veces la velocidad del sonido, sino que no siguen una trayectoria balística, o sea, no crean ese arco o esa comba predecible cuando lo lanzas al aire, como un balón que puede ser interceptado, sino que pueden ser dirigidos en su trayectoria, son capaces de maniobrar y evadir fuego antimisiles y por lo tanto son virtualmente imposibles de interceptar. Rusia ha presumido que es la única potencia que ya los tiene desplegados, mientras que las demás potencias, o sea, Estados Unidos y China, apenas los están desarrollando. Este nuevo tipo de armas hace que los actuales sistemas antimisiles sean obsoletos. Por lo tanto, tendrá que haber un reajuste en la estrategia de defensa, que seguramente provocará que el balance entre la fuerza de las potencias se vea afectado. Yo creo que hay dos posibilidades, una es mala y la otra es peor. Creo que en el caso de la mala, todo esto es una simulación por parte de Estados Unidos y Rusia, donde aparentan crecer sus tensiones para tener una excusa para volver a crecer sus armamentos, sus arsenales nucleares, temiendo el crecimiento constante del poderío militar de China. Si dijeran abiertamente que la razón para salirse del tratado y armarse hasta los dientes es China, podrían provocar tensiones que ni Estados Unidos y mucho menos Rusia, siendo su vecino, querrían tener con China. Por ahora. Y en el caso de la peor de las posibilidades, esto es exactamente lo que parece. Un claro retroceso hacia la Guerra Fría. Aquel loco periodo en el pasado donde no solamente una ni dos, fueron muchas, demasiadas las veces, en las que estuvimos a punto de experimentar una guerra de aniquilación nuclear. Algunas veces ocasionadas por errores en los sistemas de defensa, en donde un error humano o de una computadora llevó a ambas potencias a punto de apretar el botón. Y no solo la guerra nuclear es preocupante en un mundo donde proliferan armas nucleares. Existe algo llamado incidentes flecha rota o incidentes lanza doblada, que son los nombres clave que le dan a las metidas de pata en el manejo de armas nucleares que podrían ocasionar un conflicto nuclear. Entre estos incidentes están aviones que cargaban armas nucleares que desaparecieron, se desplomaron o chocaron con otra aeronave en medio vuelo, como sucedió en 1958. Cuando un avión militar que cargaba ojivas nucleares chocó con un avión comercial. Incluso hay casos en que han chocado en la pista cargando armas nucleares. También algunos otros que se estrellaron contra montañas durante mal tiempo. O incluso un misil titán que estalló en Damasco dentro de su silo en 1981. Y esto solo es el lado de Estados Unidos. No quiero ni pensar cuántos de estos incidentes existirán del lado de Rusia, donde por lo que se vio en su programa espacial estaban mucho más enfocados en resultados que en seguridad. ¿Uno pensaría que una potencia mundial que se respeta sería más cuidadosa con sus juguetitos? El problema es que si tienes demasiados, las posibilidades de que algo salga mal, ocurra un accidente o alguien deliberadamente haga uso de ellos, se elevan. Es precisamente la razón por la que el tratado de no proliferación era tan importante. Porque cometemos errores. Y cuando estamos hablando de armas nucleares, los errores son algo que no nos podemos dar el lujo de cometer. Pero sea cual sea la razón de este relanzamiento de la carrera armamentista, definitivamente en este momento nos encontramos en un mundo mucho menos seguro que hace dos semanas. Los expertos dicen que las posibilidades que tenemos de morir en un accidente nuclear debido a mal manejo, o a un conflicto nuclear, son de una en un millón. Suena mucho, pero si te pones a ver que las posibilidades que tienes de morir en un accidente aéreo, en un vuelo comercial, son de una en 40 millones, eso te da un poquito de perspectiva. Tienes más posibilidades de morir en un holocausto nuclear que en un avionazo. A menos que seas un funcionario público o un político aquí en México, porque ellos en cuanto ponen un pie en una avioneta o un helicóptero caen como moscas. Hay algo que se llama el reloj del fin del mundo. Es un símbolo que representa qué tan cerca estamos de una catástrofe global producida por el hombre. Cada año se evalúa qué tan cerca estamos de la medianoche, o sea, el fin del mundo. Por ejemplo, hace apenas unas semanas el boletín de científicos atómicos, que son los que producen este boletín, que son los que inauguraron en 1947 el reloj del fin del mundo, revelaron que nos encontramos a dos minutos antes de la medianoche. Solamente una vez en el pasado habíamos estado así de cerca de la medianoche. Fue en 1953 cuando la Unión Soviética construyó su primera bomba de hidrógeno y después la disminución de tensiones provocó que el reloj se retrasara hasta 17 minutos antes de la medianoche en 1991. Pero la reciente escala de tensiones entre las superpotencias y el presente cambio climático que ya nos está afectando han acelerado otra vez el reloj y nos ha puesto otra vez a dos minutos antes de la medianoche. En 2017 estábamos a dos minutos y medio antes de la medianoche. En 2018 estamos a dos minutos antes de la medianoche. Después de lo que acaba de suceder con este tratado, estoy muy seguro que en 2019 los científicos del boletín evaluarán que estamos a un minuto antes de la medianoche. Está feo, ¿verdad? Bueno, después de haberles dejado este video lleno de optimismo y alegría, yo me despido. Nos vemos en el próximo. Suscríbase a este canal si les gustó lo que vieron, si quieren ver más videos como este. No se los olvide también darle a la campanita para que les avise cuando subo un video nuevo. Y la gente me sigue diciendo que ellos, aunque tienen la campanita activada, no les avisa cuando subo video nuevo. Hasta que se metan a mi canal, se dan cuenta, entonces visiten el canal de vez en cuando, si es que me empiezan a extrañar y probablemente verán un video nuevo. También les dejo mis redes sociales al final. Los espero en el próximo. Se cuiden mucho. Los quiero. Bye.